Director, hoy, esta semana, se celebra la Semana de la Educación Técnica en la provincia. ¿Qué actividades hay? Bueno, hoy se hizo la apertura de esta semana que culmina el día viernes con el Día de lo que es la Educación Técnica Profesional a nivel nacional. Y hoy, bueno, nos estamos por ir a una escuela de Santa Lucía, que es una escuela de estudiantes especiales, donde las escuelas técnicas con sus actividades han desarrollado material lúdico que se les va a estar entregando en donación. Mañana continuamos con otra actividad que es las capacitaciones en el manejo de las impresoras 3D que están trabajando muy fuerte en todas las escuelas y que es parte del avance tecnológico hoy en día. También entregamos material lúdico en otras escuelas de Rawson. El día miércoles igual, desarrollamos entrega de material lúdico a nivel inicial y a escuelas especiales. Y bueno, hay una serie de actividades que también contempla el día jueves con, en la mañana, un simposio donde ponemos la parte más allegada, lo que es las escuelas técnicas, que es el mundo laboral. Y ahí va a haber disertación de la parte de minería, de empresas ligadas al sector, de empresas ligadas al sector agropecuario. Los chicos van a exponer un conversatorio con lo que hacen con las prácticas profesionalizantes de distintas escuelas. Y el jueves en la tarde diríamos que es una actividad muy interesante donde van a ver la exposición de todas las escuelas de lo que desarrollan, cuáles son sus especialidades. Van a ver más de 170 están en la estación San Martín a partir de las 18 horas, que va a ser apertura de la actividad del gobernador de la provincia, hasta las 22 horas. Ahí se va a visualizar todo lo que desarrollan las escuelas técnicas. ¿Cuántas escuelas técnicas hay en la provincia y cuál es la situación en general que nos podamos encontrar? Bueno, tenemos ahí 16, perdón, 14 escuelas técnicas. En esto nombramos, por ejemplo, la ETOA, la BOERA, la EPEP2, la EPEP4, en los departamentos alejados, la SAVIO en Calingasta, la EPEP1 en Hachal, etc. Tenemos 12 escuelas agrotécnicas, que en esta modalidad entra lo que es la escuela de enología, la escuela de los pioneros en Rauson, la escuela agrotécnica de Sarmiento, la Videla Cuello en Hachal, la Manuel Belgrano en Hachal. Bueno, 12 escuelas en distintos lugares de la provincia. De ahí pasamos a todo lo que es la parte de no formal. La otra que decía son escuelas secundarias técnicas. La parte no formal se cuenta con dos centros de formación en oficios, que son el centro de formación número uno de Rauson y el de la UOCRA. Y además ahí tenemos cinco escuelas monotécnicas, que son escuelas que cumplen con una función de una sola especialidad y cuando cumplen el objetivo en la zona que están, se trasladan del lugar. Y después tenemos 58 escuelas de capacitación laboral con distintas especialidades, sumado a 24 en EXO. En toda la provincia de San Juan esas escuelas están dispersas para poderlas ver dónde se ubican y qué quiere hacer un oficio en cualquiera de esas escuelas. Por eso está muy vinculado con los sectores productivos, con los sectores industriales, comerciales, de servicio, porque se aprende un oficio que va a servir para cualquiera de estas actividades.